Una vez identificados, los restos de Lhasa y Zabala fueron trasladados hasta el cementerio de Tolosa, en Guipúzcoa. La llegada de los cuerpos dejó imágenes como estas. Las imágenes del entierro, ¿qué ocurre en aquellos días también cuando ya os certifican que podéis traerles? ¿Cómo son? Fue dramático, caótico. Desgraciadamente, la llegada de los feretros seguida de un cordón policial, viendo cómo la Policía Nacional estaba golpeando a todos los manifestantes que habían ido a arroparnos y verte en una ráfaga de segundo, avasallada por una carga policial, a mí la verdad es que nunca lo entenderé. Y la orden era del juez Werner, ya que no tenían que abrirse los feretros. Nosotros en ningún momento fuimos a abrir los feretros y nosotros en ningún momento hicimos nada ilegal. Y la Artenita cargó contra la familia. ¿Cómo recuerdas el juicio, aquellos meses en Madrid de juicio? Pues recuerdo el estar en la misma sala con las personas que te han causado tanto dolor. Y recuerdo sus caras, recuerdo su prepotencia. Se veía que se notaba, se intuía que ellos estaban protegidos. ¿Quién nos ha visto formar una banda armada? ¿Quién nos ha visto torturar? ¿Quién nos ha visto matar? Pero fueron a la cárcel, poco para las familias, pero fueron condenados. Simbólicamente fueron condenados y eso es importante. Existe una condena, una condena por detención ilegal y por asesinato. No se consiguió que fuesen condenados por torturas. La sentencia me parece muy mal que no se reconozca que se han acreditado las torturas. Lo que es increíble, o sea, en cualquier lugar del mundo tú te encuentras unas personas que han sido secuestradas, hechas de desaparecer. Que tengan sobre la boca unas cuerdas puestas, atadas. Que tengan sobre los ojos unas fajas, que les permitía respirar por la nariz, donde no me puedo creer que no existieran golpes. En concreto uno de ellos, en esta parte del toras, donde todavía se conservaban tejidos blandos, tenía esparadrapos y apósitos. O sea, ¿qué te imaginas que le pasaban el pecho y las casas a los dones, etcétera, que tenían? Que fueron maltratados. Si una persona está cometiendo delito es normal que se le busque, que se le juzgue, eso es normal. Yo no sé si estaban acusados de nada, no han tenido juicio, no sé si estaban en ETA siquiera. Hay torturados, hay muchos muertos en comisarías. Ni nada empezó con el caso de la Sazabala, ni nada acabó. Hay algunas imágenes que a mí me parece que también reconcilian un poco con la Euskadi Nueva, que muchos quieren construir, ¿no? Y es verte con gente víctima de ETA. ¿Cómo es esa relación con esas personas? Es una relación entrañable con lo que la palabra significa, desde las entrañas, no desde la mente. Es una relación de mucho respeto, de muchísima empatía. Y cuando hay tanta empatía entre personas que hemos sufrido tanto, el dolor de cada una se multiplica, pues que se le suma y a la vez se comparte. Yo creo que aquí las víctimas de ETA por parte de la sociedad han sido ignoradas y hasta castigadas muchas veces. Y eso hay que decirlo así. Y han tenido generalmente el reconocimiento de las instituciones y de los grandes medios de comunicación. Y lo otro ha sido al revés. Nosotros hemos tenido generalmente el apoyo de la sociedad, pero hemos sido y somos totalmente ignoradas por las instituciones y por los grandes medios de comunicación. En Euskadi, desafortunadamente, tenemos muchos casos de familias rotas, rotas por el terrorismo de ETA, rotas por el terrorismo de Estado, pero el terrorismo de Estado como concepto no existe, no está tipificado. Y el terrorismo de Estado ha existido. La Audiencia Nacional ha condenado a casi 350 años de cárcel a cinco de los acusados del secuestro y asesinato de los presuntos retarras. El general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, ha sido condenado a 71 años de cárcel. La misma pena ha correspondido al exgobernador civil de Guipúzcoa, Yulen Elgorriaga. Para los exguardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, la sentencia condenatoria es de poco menos de 69 años. La Audiencia Nacional condenó a los acusados a 350 años de cárcel, aunque finalmente, entre todos, solo cumplieron 20. Eso sí, la sentencia del caso Lhasa Zabala sirvió para destapar la guerra sucia del Estado contra ETA de los años 80.